Música 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 no quiero vivir en ti pero hoy yo voy a decir con el valor no quiero perder y si quieres amor y si quieres un poco más tendrá que hacer el cambio si no quieres vivir ¿A cambio de qué? de despertar en mi de recorrer mi cuerpo cada madrugada de que amanecer de que no es saber que no estás en mi cama y que en pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se clara ¿A cambio de qué? de despertar en mi de recorrer mi cuerpo cada madrugada de que amanecer de poder saber que no estás en mi cama y que en pasado el tiempo tú puedas sentir que estoy volviendo a tu mamá y que en cuanto lo menos venga, 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 venga... Sé que estoy, unas horas y más, más aquí en el papel, donde en tu piel me voy. Pero hoy, te lo voy a decir, se pierde mi valor, no quiero verte. Y si quieres cantarte, y si quieres un poco, tengo que ser a cambio, si quieres un bebé. A cambio de qué, despertar en mí, en recorrer en mi cuerpo, cada marido me va a tratar. Desde el amanecer, de poder saber que no estás en mi cama, y que hasta el marido me va a sentir que nuestro amor se calma. A cambio de qué, despertar en mí, en recorrer en mi cuerpo, cada marido me va a tratar. Desde el amanecer, de poder saber que no estás en mi cama, y que hasta el marido me va a tratar. Desde el amanecer, de poder saber que no estás en mi cama, y que hasta el marido me va a tratar. Desde el amanecer, de poder saber que no estás en mi cama, y que hasta el marido me va a tratar. Desde el amanecer, de poder saber que no estás en mi cama, y que hasta el marido me va a tratar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.